No creas que sigo tus pasos malvada Sigue tu camino buscando tu fin Que si fui tu esclavo de tu amor fingido Hoy busco el olvido, ya vuelvo a reír Ya me he libertado, perdiste tu esclavo Llevas el pecado del beso traidor Yo creí perderme en tu amor regado Pero yo he ganado, tu perdiste amor Yo creí perderme en tu amor regado Pero yo he ganado, tu perdiste amor Sigue tu camino buscando caricias Busca en otro pecho débil corazón Y págale a este como me has pagado Dando en tus caricias el beso traidor Ya me he libertado, perdiste tu esclavo Llevas el pecado del beso traidor Yo creí perderme en tu amor regado Pero yo he ganado, tu perdiste amor Yo creí perderme en tu amor regado Pero yo he ganado, tu perdiste amor Ya me he libertado, perdiste tu esclavo Llevas el pecado del beso traidor Yo creí perderme en tu amor regado Pero yo he ganado, tu perdiste amor Yo creí perderme en tu amor regado Pero yo he ganado, tu perdiste amor